¡Suscríbete! 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 De tanto hacerlo sin parar Me acostumbré a respirar Y a derrochar el aire fresco Y pienso si te vas Las veces que te tengo Y cada vez que estás Que te echaré de menos Y vuelvo a respirar Vuelvo a respirar ¡Suscríbete! Un día la suerte Entró por mi ventana Vino una noche Se fue una mañana Que ya solamente Me vino a enseñar ¡Como dice! Como las olas Como el mar Se mueve Como la luna Como el gallo Perder Como un ECEA Como el estribillo Como un recuerdo Como un espejismo Igual que los problemas Por la noche Por la noche Y va Como un famoso Que nadie conoce Que todos pueden tener Y nadie puede guardar Que viene y va Un día la suerte Entró por mi ventana Vino una noche Vino una noche Que todos puede Que todos pueden tener Que nadie puede guardar Que viene y va Que viene y va Que viene y va Oh, oh, oh. Oooooooooooooooh ChAt干干干干干干干干 Ja 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 Whoo hoo Whoo instagram We are gaurd Started Whoo hoo Whooo Yeah 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 Whoo hoo